El licenciado Omar García Harfuch, el secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México que nos acompañe hoy, porque el regreso de la gente a la calle podría suponer un repunte en algunos índices delictivos, en algunos números de delitos. Y es el reto, secretario, gracias primero por estar aquí, buen día. ¿Cómo está? Buenos días a sus órdenes. Bueno, sí, es un reto importante para la secretaría continuar con delitos a la baja. El primer cuatrimestre del 2020, en comparación con el cuatrimestre del 2019, nos favoreció con datos del secretariado. Más adelante, si quiere, comento algunos de estos datos. Pero ahorita lo que pusimos en marcha, lo que se está poniendo en marcha, perdón, es el plan operativo para julio. De tomando muchas cosas de mayo, es decir, continuar con los operativos de robo a transporte público, continuar con los operativos que son semanales, digamos, destinados a disminuir la violencia en ciertas colonias de las alcaldías. Y bueno, fortalecer principalmente la capacidad de respuesta y atención a las denuncias que recibimos. Sí, porque el confinamiento por la pandemia, pues sí, al guardarse mucha gente, se redujeron algunos delitos, por fortuna. Pero la secretaría no descansó, es decir, se llevaron a cabo operativos muy importantes, destinados principalmente al desmantelamiento y captura de gente involucrada en cárteles de droga al menudeo en la Ciudad de México. Sí, es correcto. Esas detenciones ahorita están viendo ya el resultado de lo que fueron esas detenciones. Perdón, ¿a qué me refiero? La disminución de violencia en el caso de homicidios dolosos, misiones por arma de fuego, ese tipo de delitos, nosotros estamos convencidos que no baja, que no baja si no hay detenciones. Es decir, ahí sí no afecta tanto, ni para bien ni para mal, la pandemia. Es decir, cuando hay violencia, estas personas actúan con o sin violencia. Entonces, esas detenciones son totalmente enfocadas a la disminución de la misma y creo que en este primer cuatrimestre vimos el resultado. ¿Y ya se está notando el resultado de esos operativos y esas capturas? Sí, definitivamente. Pero ¿sabe qué es algo que hemos notado que cambió para bien? Ahora que la Secretaría de Seguridad Ciudadana tiene la facultad para investigar, para integrar, para colaborar con la Fiscalía General de Justicia en la integración, entregar informes para la correcta integración de carpetas de investigación, etcétera, tener las detenciones más sólidas. El año pasado teníamos también mucha operatividad, pero cambia. La hora son detenciones más sólidas. ¿Cuál sigue siendo el reto? Porque esto es una lucha permanente, ¿no? Es una lucha permanente y es mucha constancia, digamos. A pesar de que sí nos favorece este primer cuatrimestre, pues no es nada para sentirnos satisfechos, nada para decir que ya estamos del otro lado. Lo que sí nos da gusto, la disminución de delitos, pero falta muchísimo. Todavía tenemos mucha gente en Ciudad de México que está en colonia sufriendo verdaderamente el flagelo de muchos delincuentes y es nuestra responsabilidad y obligación es ir por estas personas. Entonces, todavía es un reto importante. No estamos satisfechos con las cifras y continuaremos para en diciembre tener todavía mejores resultados que este primer cuatrimestre. ¿Cuáles son las zonas que más preocupan y ocupan a la secretaría? Mire, más que las zonas son el tipo de delitos. A pesar de que hay zonas con mayor incidencia delictiva que otras, no es tanto la preocupación o la ocupación por zonas, sino por delitos. Robo a transporte público, robo a cuentaviente, que tiene un nivel de violencia importante, robo a conductor. Son delitos más que zonas. ¿Y qué dicen los datos del secretariado? Bueno, los datos del secretariado de este primer cuatrimestre es importante mencionar que primero que sí son los datos que corresponden a la Ciudad de México, pero no son cifras que de la Ciudad de México sin datos. Son cifras de acuerdo al Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, donde en el primer cuatrimestre del 2020, en comparación con el mismo periodo del 2019, tenemos un 17% pleno de domicilio de losos, una disminución del 65% en secuestro, 46% en el delito de extorsión, 49% en robo a transporte público, 31% en robo a casa habitación, robo a negocio, 26%. Es decir, sí hay disminución y algunos delitos tienen que ver con la pandemia y otros no. Porque estos datos se están contando desde antes de la pandemia. Desde antes de la pandemia hay una disminución. Pues la verdad es que como habitante de esta ciudad me da tranquilidad escuchar al Secretario de Seguridad Ciudadana decir ha bajado treinta y tantos, cuarenta por ciento, etcétera, los delitos, pero al mismo tiempo escucharlo decir nada para estar satisfechos, para sentirnos satisfechos. No, de ninguna manera. Sí nos da mucho gusto cierta disminución de delitos, pero no estamos satisfechos ni creemos que sea lo óptimo todavía. Falta mucho. ¿Qué nos toca a nosotros, los ciudadanos? Porque también esto debe ser una colaboración, ¿no? Sí, el software que nos ayuda mucho y nos ha ayudado mucho en estos meses la denuncia ciudadana. La participación ciudadana nos ha ayudado mucho a detenciones también relevantes. La gente se está acercando mucho a la Secretaría y le puedo decir en el caso de la extorsión, ahí sí dependemos completamente de la ciudadanía, de que nos tenga confianza, de que denuncie, para nosotros poder abatir el famoso cobro de piso, extorsión presencial que tiene un nivel de violencia importante. En este periodo, gracias a la denuncia ciudadana, y ahí sí 100% gracias a la denuncia ciudadana, hemos detenido en este periodo 132 extorsionadores. Entonces pedimos a la ciudadanía que nos tenga confianza, que denuncie con nosotros, y nosotros tenemos una coordinación muy estrecha con la Fiscalía General de Justicia que permite que estos delitos puedan tener un resultado más rápido. Es que, para empezar, me gusta escuchar cosas que antes no escuchaba de un secretario de Seguridad Pública. Reconocer que hay cobro de piso. Hasta hace no mucho decían, no, no, no tenemos reporte de eso. En una parte porque había miedo de parte de los empresarios a denunciarlo, pero ya el hecho de la solución, dicen, empieza por reconocerlo, ¿no? Sí, la inscripción de la jefa de gobierno desde un inicio ha sido ser completamente transparente. Nosotros reconocemos el cobro de piso, la extorsión presencial, la presencia de grupos delictivos importantes en la Ciudad de México que usted sabe que no son de ahorita, o sea, llevan mucho tiempo aquí, y nuestra obligación no es ocultarnos, sino combatirnos y pedir a la ciudadanía que nos ayude, que denuncie el jefe. De acuerdo, pues, secretario, licenciado Omar García Harfuch, gracias por haber tomado la llamada, enhorabuena, y pues a hacer todo lo que nos toca a cada uno para que vivamos cada vez más seguros, ¿no? Muchísimas gracias. Gracias.